Cristo me halló, errante y peregrino, Él me encontró, hundido en el error, Él transformó, mi vida y mi destino, Gloria a su nombre, por ese sublime amor. Yo quiero amarle, porque Él salvó mi alma, quiero entregarle todo mi corazón, Él me guiará, con tierna y dulce calma, y para siempre me dará su protección. Pagaba yo por sendas peligrosas, y sin saber que ofendía a Dios, Él extendió su mano milagrosa, me dio su gracia, cuando oí su tierna voz. Yo quiero amarle, porque Él salvó mi alma, quiero entregarle todo mi corazón, Él me guiará, con tierna y dulce calma, y para siempre me dará su protección.